Hola, ¿qué tal? Y ante la conformación de este grupo de trabajo para Nicaragua y buscarle una salida pacífica a la crisis que atraviesa Nicaragua, ayer fueron nombrados Chile y Canadá como los coordinadores de este grupo de trabajo, pero vamos a hablar con el ex embajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos. Vamos a hablar sobre cuál va a ser ese trabajo que vienen a desarrollar fuera del país, específicamente puesto que en Nicaragua el gobierno ha tildado de injerencista y no los va a recibir. Gracias por acompañarnos. Prácticamente lo que aquí faltaría sería la relación o contacto directo del grupo con el gobierno, y lo cual pues digamos contribuiría mucho si se diera a una mayor información, a un mejor conocimiento, y a un trabajo más efectivo de parte del grupo. Pero en sí el grupo como tal perfectamente puede trabajar, y de hecho en cualquiera de las dos circunstancias, sea que le den entrada, o sea que no le den entrada al país, el grupo, su fuente de información siempre ahí están, son los mismos, la Secretaría General de la OEA, el IGE, el Grupo de Expertos, el Miseni, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo que los países miembros de la Comisión recaban a través de sus embajadas en Nicaragua. Ellos tienen relación diplomática con Nicaragua, tienen embajadores en Nicaragua. Estos embajadores de ordinario siempre están, digamos, recabando información de cuánto sucede en el país, sobre todo en el campo político, económico, social, y están informando de ordinario a sus países, porque esa es su labor. De manera que esta comisión se va a seguir alimentando, nutriendo, ¿verdad?, de la información que también estos grupos le dan. Además de que ellos, digamos, participan de otros organismos de tipo multilateral, en los cuales también tienen información, información financiera, información económica, información laboral, etcétera, etcétera. O sea, el espacio de información que ellos tienen es amplísimo. El único aspecto que va a faltar es esa comunicación directa con el gobierno, que alimentaría más la información y daría una visión más completa. ¿Qué ventajas tiene o qué desventajas tiene de que este grupo trabaje fuera o que trabaje dentro de Nicaragua? Bueno, la desventaja para Nicaragua es que si el gobierno se cierra de manera absoluta e impide, digamos, el desarrollo de este trabajo y obstaculiza, ellos van a presentar su informe al plenario del Consejo Permanente. Según la encomienda que le dieron cada mes, ellos deben rendir un informe al Consejo Permanente. Supongamos que este informe es negativo para Nicaragua por la falta de cooperación, por la falta de información, que sumado a los informes negativos que ya están dando los otros organismos, el IGIE y el MECENI no han podido hacer a plenitud su trabajo, porque el gobierno, que fue el que los autorizó a venir, no les está dando espacio, no les están permitiendo entrar a las cárceles, al Chipote, a la Tipitapa, a la cárcel modelo, a los juzgados, no les van a permitir entrar a la medicina legal y a todas las demás instancias del Estado. Entonces, ellos no están pudiendo hacer su trabajo a fondo. Ellos van a tener que informar eso, porque el gobierno mismo fue el que aceptó invitarlos a venir. Entonces, tenía que abrir las puertas para que hagan su trabajo. ¿Por qué cree usted que no se le está dando la facilidad a estos organismos que se encuentran en el país para hacer su trabajo? ¿Le teme a algo el gobierno? Le teme a todo, porque el gobierno sabe perfectamente lo malo que ha hecho, cómo ha violado sistemáticamente, no solamente en el periodo ordinario antes del 18 de abril, que venía violando sistemáticamente la Constitución, las leyes, los derechos, etc. Sino que en este periodo de estos últimos cuatro meses, del 18 de abril para acá, esa violación del gobierno a todos estos aspectos ha venido haciendo más sistemática y cotidiana. Entonces, hay una acumulación de violaciones. Por eso teme que se debele todo esto, que se ponga de manifiesto y se vea cómo verdaderamente ellos no están gobernando. Están imponiéndose a una ciudadanía, a un país, por la vía de la fuerza, de las armas. Eso es lo único que lo sostiene prácticamente en el poder, las armas. Si no tuvieran las armas, no estaríamos con el tambo. En cuanto a sanciones, ¿estaríamos viendo mayores sanciones internacionales o esperarían este informe del grupo de trabajo en un mes? Yo creo que, mira, en el campo diplomático internacional las cosas no van tan rápido como sucede en el nivel interno de los países y como quisiéramos nosotros que sucedan. Las cosas tienen que ir un poco más pausadamente porque, digamos, tienen que tener prudencia, tienen que tener, digamos, cierta consideración a que las cosas puedan ir cambiando, ¿verdad? Entonces, van teniendo esa paciencia porque, además, es una relación entre gobiernos, entre Estados, y tienen que ir teniendo esa consideración. Porque va a llegar el momento en que ya definitivamente va a ser tan magna, tan enorme, la cantidad de pruebas, de evidencias en contra de esta sistemática violación. A través de los informes del IGEI, de los informes del MECENI, de los informes de la Comisión Interamericana, de los informes de este grupo especial, que, bueno, la comunidad internacional va a decir, hombre, aquí no nos queda otra más que apretar la tuerca. ¿Y por dónde lo van a apretar? Por lo económico, por lo diplomático, por lo financiero, y por otras medidas que pudieran venir después, más adelante. Para finalizar, ¿cuál debe ser la posición del gobierno? Usted decía que es insensatez no haberlo recibido. Exacto. Bueno, siempre lo digo. Es que ellos no se miran como ellos, como que ven a corto plazo, como que tienen miopía política y diplomática. Y como todos lo están haciendo desde esa perspectiva torpe que tienen, de que quieren ser un gobierno con control absoluto de todos los aspectos de la vida de la sociedad. O sea, con la existencia, ellos serían felices si pudieran conseguir lo que se consiguió en Cuba, tener el partido único y ser ellos los únicos que puedan, digamos, participar en política y los únicos que integraran la asamblea y los únicos que decidan la suerte y el futuro del país. Pero como encuentran una posición errada en la mayoría de la población, que ahora es una gran mayoría, no lo han podido hacer. Entonces, se sienten como frustrados y se ponen en una actitud, digamos, hasta cierto punto machista, diría yo, o pelionera, ¿no? Entonces, es como aquel que dice, el ejemplo aquel que dice que uno de los contendientes pone los guantes, pone los uniformes, pone la pelota, pone todo. Y cuando va perdiendo todo el día, retira todo el equipo porque va perdiendo. Esa es la actitud de ellos. Si la decisión en el Consejo Permanente hubiera sido favorable a Nicaragua, hubieran dicho que todo está bien, que hay concordancia entre la OEA y Nicaragua, que la OEA está actuando en conformidad con el derecho, con la ley, etcétera, etcétera. Como no les salió como ellos querían, entonces toman esa actitud, que es una actitud primaria, elemental, prácticamente de gente que no tiene desarrollo mental. Esa es la verdad. Gracias, don Edgar Parrales, ex embajador de Nicaragua en los años 80, que hablábamos sobre el trabajo que estarán realizando y decía que sí van a poder trabajar con la coordinación de sus embajadas, este grupo de trabajo que ya empezó a trabajar fuera de Nicaragua porque el gobierno de Nicaragua no les va a recibir. Es la información, vamos a continuar con más de la programación de VozTV.